Stolen Car es el primer sencillo del décimo álbum de estudio de la cantante francesa Milène Farmer. Se trata de hecho de una versión de un tema de Sting con quien interpreta además esta canción. Sting y Farmer decidieron colaborar tras años de amistad. Sting es una canción muy buena. Estoy muy muy contenta de haber hecho este trabajo y de poder compartirlo. Y ahora voy a darle un beso a Sting en la mejilla. Me encanta mi trabajo. Farmer, que hasta hoy ha vendido más de 11 millones de discos en todo el mundo, reescribió la canción para incluir su parte en francés. Para Sting, cantar con Farmer es como bailar con su pareja. Creo que Sting es alguien muy humilde. Tiene un talento increíble. Para mí es un honor trabajar con él, compartir con él este tema. Cuando cantas con alguien tienes que saber cómo frasea la otra persona. Y esa persona también tiene que analizar cómo tú lo haces, porque es como bailar con alguien. El nuevo disco de Milène Farmer, Ante Reste Lair, será publicado en noviembre. ¡Suscríbete al canal!